Sí, estamos hoy trabajando, presentando las propuestas a instituciones y directivos de empresa con este evento que se llama Concordia Más Futuro. Bueno, hay puntos que se han presentado que tienen que ver justamente con las propuestas de campaña. Sí, por supuesto, ha venido gente del Ministerio de Seguridad, nosotros lo venimos diciendo en la campaña, vamos a trabajar articuladamente con el Ministerio de Seguridad de manera de darle lucha al narcotráfico que tanto nos está arruinando nuestra querida Concordia. Y bueno, ellos trajeron todas las estadísticas y bueno, Concordia también tiene un nivel alto de homicidios y nosotros con ellos vamos a trabajar y vamos a enfrentar todos los problemas que haya de narcotráfico, prostitución. También el tema de turismo, nosotros creemos que hay que cambiar la matriz productiva. Ya pasó la charla de turismo, que bueno, iba a venir un funcionario nacional que en el último momento no pudo venir, pero Hugo Mayer rescató y pudo hacer una excelentísima presentación de cómo nosotros tenemos todas las posibilidades para cambiar la matriz económica de Concordia con el turismo. Bueno, la gente de las recorridas, que es lo que... esta es la propuesta de campaña, pero la gente que le reclama a Añez, lo hacen los recorridos de los barrios. Sí, bueno, la gente... estoy sintiendo muy buena recepción de los vecinos y venimos caminando todos los barrios y la gente reclama trabajo, seguridad, cloacas, pavimento, calles arregladas, espacios públicos cuidados y muchas otras cosas más. El tema de la basura, hoy estuve en el barrio El Silencio, me reclamaban las docentes de la escuela hacia el silencio, las quemadas que hay en el campo de la basura y cómo hay tanta falta de higiene y de chicos revolviendo basura, ¿no? Así que sí, son muchos los reclamos de los vecinos, de toda índole, pero fundamentalmente pasan por estos ejes, ¿no? ¿Cómo continuó la campaña? Habida cuenta que estamos prácticamente a una semana prácticamente de finalizar. Vamos a seguir recorriendo todos los barrios que podamos, la gente nos llama, nos damos abasto para ir a todos los lugares, pero bueno, nos repartiremos con los tiempos para poder estar presentes en la mayoría de los barrios que podamos hacer acá hasta el viernes que viene.